El hombre que se la sabe toda, y si no la sabe, la inventa. El hombre que se la sabe, la inventa. Ahí viene un carro con chantas. Hola chan. Ahorita estoy con mi pana, el Pagna. Desde Cichos de Ecuador, estamos visitando Pucayaco. Churo Loma, Pucayaco. Churo de Amanta, empezamos de Churo de Amanta. Malquimachay, Pucayaco, y el último, llegamos a La Maná. Estamos aquí en La Maná para ustedes, ya saben mis fans, a darle like. Así que, ya pues cuando estoy en mi casa les voy a subir el video porque... Porque ahorita estamos así, sigue internet. Ahorita estamos en la selva, mijos. Si ves que aquí estoy en la selva. Si ves la luna mismo está asustada con nosotros. Piensa que nosotros somos unos delincuentes. Estamos en una selva peligrosa. Estamos en una selva peligrosa. Y ahora, ¿cuál camino es de seguir? ¿Cuál camino es de seguir? La ye está aquí, una ye. Vamos por acá. Vivo y muerto, siok. Vivo y muerto, siok. ¿Saben qué muchachos? Una cosa, no sabemos a dónde estamos yendo. Si no importa, si no sabemos a dónde vamos yendo. Si tenemos hambre, cortamos un mata de plátano y nos ponemos a comer. No, así ahí la naturaleza nos da todo. Aquí hay naranja, mandarina. Si tú quieres comer, una hembra también hay aquí. Shoke. Todo nos da la naturaleza aquí. Ya, pues mis amigos. Hemos grabado videos de... Que estábamos cicliando, bajada de... Malquimachae, Fucayapo y Acuchaki. Bajamos de esa bajada, pero no hemos grabado. Estamos aquí, llegamos a La Maná. Estamos aquí, aquí, aquí. Y vamos a morir aquí. No, mentira, no vamos a morir aquí. Vamos a ir a Cichos. Mañana estamos de retorno. Ajá. A Chilán, que es nuestra querida tierra. Dele muchachos, perdón por no haber grabado lo que... Bajamos en ciclismo. Estaba divertido. Él se cayó una vez, yo casi, pero... Yo casi. Caíste dos veces, ¿no? Exacto, dos veces. Yo también me caí una vez. Que hasta mi diente movió. Choke. Ya, pues mis hijos. Estaba, pero... Hermosísimo bajar. De locura. Estaba de puta madre. En el camino encontrábamos con toros bravos. Y nos siguió. Suerte, subimos con la bici. Salimos a toda flecha. Aquí está el chagrero. Un propio torero, güey. Choke. ¿Qué va a tener miedo? Solo ustedes de ahí. Mamaleta. Solo ustedes de ahí. Mamaleta. Quiero entrar a las llantas. En el carro todavía. Qué menso, ¿no? Ya, pues. Luego llegamos a las fiestas de Pukayaku. Todo hermoso. Luego estuvimos ya. Espérate, espérate. El choco apestó a ahorito frito. No, no, no. Mira, mira ese travieso. Mira cómo quiere trepar el latin. Todavía está verde. Quiere comer con chanchito. Ya, pues. Misu, este, ya. Estamos en la maná. Ya, pues. Luego llegamos acá a la maná. Así. Así, sin nada. Yo con botas, mijo. No les quiero mostrar mis botas. Mío. Mira, ve. Zapatillas de tacos. Ya acabo los tacos, ya. Qué huevada, mijos. Aquí. Estaba. Estaba. Ya ahorita estamos buscando. Caminando a Villa Jungla. Ajá. Una comunidad que es de Villa Jungla que vive ahí nuestra familia. Vamos a ver si nos da la posada. Si nos rechaza así como aquí. La siguiente parada que venimos. Nos rechaza así o qué? Jalado machete, mijo. Casi nos mata. Chuta. El hongo sucho va a volver. Chuta. El hongo sucho va a volver. ¿De dónde hacemos? Nos echó ahí parada. No me mates. Todavía soy virgen. Digo, lloré. Todavía tengo que recrecer. Digo. Fuimos al churo. Luego pensé regresar a mi casa. Pero. Decidimos venir acá. A Pucayaco. A bicicleta. Bajamos por ahí. Y luego ya. Como la maná está más cerca. Obviamente venimos acá. Y ahora estamos yendo a pedir. Posada donde los familiares. A ver qué soltamos. Y ahora que soltamos. El hongo un hongo. Pero todo está verde. Verde, verde. Los platanitos hoy. Ya. Ya viene el nochecer. Jesús. Ya estamos. Noche. Ajá. Oscuro, oscuro. La cámara nomás. La cámara. Clarito. Queremos entrar a cámara. Pero no pueden. Intentando sacar la batería. Sí. 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 Muchachos. No encontramos habitaciones. No encontramos casa. Ahí. Ya pues estamos aquí. Dentro de los. Bosques. Tratando de. Dorm. Buscar algún lugar. Para dormir. Pues mi gente. Estamos. Estamos perdidos. Aquí dentro de. De la bananera. Solo hay. Solo hay. Árbol con ojos. Solo hay plátanos. Que huevada. Mijo. Cómo vamos a. Venir a perder. Aquí en la maná. Ya no hay ni. Saldo. Para llamar.